Hola chicos, ya regrese, me presento soy Sam y nos encontramos en un nuevo video Hoy vamos a descubrir que es lo que pasa si entramos a la puerta secreta de los Rainbow Friends La puerta mas misteriosa, recuerda usar mi codigo STAREYSAN en la tienda de Roblox Gracias y comencemos cracks Bueno chicos, estoy de regreso aqui en Rainbow Friends Hoy para poder revelar un nuevo misterio porque vamos a entrar a la puerta mas secreta de los amigos arcoiris Ya desde hace bastante tiempo muchos me estuvieron preguntando que hay detras de esa puerta Y que pasaria tambien si nosotros logramos ingresar Pues hoy lo vamos a averiguar y vamos a saber de una vez que sucede si entramos a esa puerta y porque esta sellada Que es lo que paso ahi realmente Bien, bueno, vamos a comenzar esta partida juntando todos estos bloques A ver, tengo algunas teorias de porque no podemos pasar por esa puerta De hecho, es algo curioso y tienen razón para todos los amigos que me estuvieron dejando en los comentarios Si es que esa puerta no se puede usar, ¿por qué la dejaron ahi? Es mas, simplemente no lo hubieran creado o no lo hubieran puesto justo en ese lugar Algo tuvo que pasar por ese sitio ¿Qué me dicen ustedes en los comentarios? Y también díganme si ya habían logrado pasar esa puerta Bueno, a ver chicos, pasa que cuando me dejaron esto tambien en los comentarios Y me dijeron que averigüe que es lo que pasaba en ese lugar Pues me dio bastante curiosidad y es por eso que he decidido hacer este video Si se preguntan de que puerta estoy hablando Bueno, cerca del castillo hay una puerta misteriosa Una puerta que por cierto no se puede abrir Pero que hoy vamos a utilizar un super truco para poder atravesarlo Y poder ir a investigar Vamos a ir a investigar en ese lugar Bueno, en esta zona donde me encuentro justo ahora es donde podemos ver esa puerta A ver, aparte de eso también muchos me dijeron que averigüe mas adelante Que es lo que sucedía si nosotros pasábamos por estas alcantarillas A ver, ¿Qué hay detrás? Bueno, esto está algo complicado para poder pasar al otro lado Pero creo que también se puede, eh chicos A ver, esto quedaría para otro video Pero aquí, esta es la puerta misteriosa ¿Qué sucede? A ver, ¿Qué miedo me da? No sabemos qué es lo que hay detrás Esa es la puerta que vamos a investigar hoy Por otro lado también, si nos vamos por este camino Podemos encontrar otra puerta por donde no podemos ir Bueno, aquí sí está algo complicado de investigar Porque si yo traspaso esta pared Pues me voy a caer inmediatamente hacia el abismo Es decir, con eso estaríamos perdiendo Y no podríamos investigar nada Es por eso que he decidido investigar la otra puerta que me han preguntado A ver, para poder pasar por este lugar Como que está algo complicado Y no sé si abajo parece que hay Parece que podría Si paso esta pared creo que podría caer abajo Hay como... Y no sé si podemos caer encima de ese piso Para poder investigar un poco Porque ese lugar todavía es un misterio Chicos, bueno Si quieren que lo haga Díganme en los comentarios Para poder subir otro video Y poder explorar la otra puerta Porque hoy vamos a explorar una de ellas Que se encuentra cerca del castillo Bueno, a ver Yo sí tengo mis dudas Es bastante sospechoso Que hayan creado unas puertas Por donde no podamos pasar Es más Algo tuvo que suceder en ese lugar Porque esa puerta es muy diferente A todas las demás Que podemos encontrar en el juego Y es por eso creo que muchos quisieron Averiguar qué es lo que pasaba Justo en ese sitio Bueno chicos Voy a llevarme por aquí a este bloque Ya estamos muy cerca de poder pasar este nivel Porque es en el segundo nivel Donde vamos a ir de una vez A pasar la puerta más misteriosa De los Rainbow Frames ¿Será acaso que encontramos Un nuevo amigo arcoiris? ¿Será acaso que en ese lugar Vamos a poder encontrar Un nuevo misterio? Bueno bro Yo también quiero averiguarlo A ver Voy a dejar por acá Estos bloques Solamente me falta uno ¿Y dónde está? Bueno Vamos a buscarlo de una vez Para poder terminar Con este primer día Mientras Red Nos está observando Y los demás amigos arcoiris Van descansando Blue no sé por dónde está No me lo he encontrado hasta ahora Hemos tenido algo de suerte Y me llevo este último bloque Para poder terminar Con este primer día Bueno chicos Nos ha ido bastante bien Completamos el día 1 Blue no nos ha visto Los amigos arcoiris Van a comenzar a aparecer Uno tras otro Y ahora se viene Green Pero yo ya quiero salir A explorar Quiero salir a averiguar Esos rincones secretos De ese lugar Tan extraño Bueno yo estoy pensando En algo Pero no sé Si va a ser necesario O sea Estoy pensando En pasar Esa puerta secreta Pero Con la linterna No sé por qué Creo que si pasamos Sin la linterna Lo vamos a encontrar Muy oscuro A ver Vamos a hacer lo siguiente Voy a pasar Esa puerta secreta Acerca al castillo Pero Sin la linterna Y si está muy oscuro Luego intentamos Regresar ya con la linterna Para poder explorar Un poco más Y bueno Vamos a ver Qué tal nos va A ver si conseguimos Descifrar un misterio O algo secreto Que esté escondido Justo allí Bueno chicos De todas formas Ya saben Diganme en los comentarios Si alguien ha logrado Pasar esa puerta secreta Y si ha encontrado Algo Tal vez A ver Que nos ayuden En los comentarios Bueno bro Yo me llevo por mientras Este paquete de comidas Que se va con hambre Justo me ha caído Estas comidas Uy Estas galletas ¿Dónde está Blue? ¿Dónde está Green? No quieren aparecer ¿Pero por qué? ¿Dónde están? ¿A dónde se fueron? Ándale Por acá no hay nada Bueno A ver Yo me llevo Esta bolsa de galletas Vamos a llevarnos rápido Esta bolsa Y lo dejamos Justo aquí en el centro Estas galletillas Vamos a ver Y lo pongo por acá Bueno bro Vamos siete Me faltan Ocho Bueno a buscar Nos toca buscar Porque no encontramos Más por abajo A ver Tenemos por acá Una bolsa más Es la bolsa de color verde Para Green Las galletas de Green Abrimos esta puerta Y nos encontramos Nuevamente en la zona Del castillo A ver chicos Vamos a Por acá no hay Ni una bolsa de galletas No me he fijado Bueno Bueno Creo que es el momento De la verdad Este es El lugar Que todos esperaban Este es el lugar secreto Es la puerta Creo que si lo puedo atravesar A ver Si me acerco Justo de este De este lado Será que si presiono Este emote Uy no Uy Algo complicado va a estar Pero tenemos que hacerlo Siempre tenemos que descifrar Estos misterios De Rainbow Frank A ver Ponemos el emote Pasamos la pared No me lo creo Acabamos de Pasar La puerta Más misteriosa De los Rainbow Frank Miren donde estoy Que es esto Este lugar Es No Es que es muy raro El suelo Bueno El suelo Viene por ese lugar Del castillo No hay Mucho espacio Acá Así que si No puedo saltar Tampoco No puedo ir Al otro extremo Que debería hacer Acá Por donde me voy No El espacio Es muy pequeño Puedo pasar Esta roca Tal vez Ala Chicos A ver En que me he metido Ahora como me logro Salir de aquí ¿Será que Puedo rodear Esta roca No sé Vale A ver Esto por acá ¿Dónde estamos? Esto Lo que estoy Haciendo ahora Es ver Cuál es la mejor opción Para poder Salir De este lugar Porque No hay camino O sea Solamente es ese pequeño espacio Miren donde me encuentro Creo que hubiera sido mejor Venir con la linterna Porque Está muy oscuro Por acá Es más Ustedes lo van a ver Algo oscuro también Y bueno O sea ¿Saben lo que estoy pensando? Saltar Porque abajo Veo que hay una especie De De suelo Así que si saltamos Creo que podemos caer Encima de él Tendríamos Que tener algo De suerte También Caemos encima De ese suelo Y creo que podemos Explorar algo Pero sería por abajo ¿Y cómo regresamos? No Qué Raro Esta zona ¿Y por qué Lo han dejado así Esa puerta? Es más O sea Simplemente hubieran Bloqueado ese lugar ¿Por qué dejaron Una puerta ahí? ¿A dónde les lleva Esa puerta? Bueno chicos La única opción Que me queda Es saltar Saltar para seguir Averiguando Seguramente algunos Regresarían por la misma Puerta Utilizando el mismo Truco del emote Pero yo quiero Explorar un poco más Quiero ver si podemos Encontrar algo raro Algo extraño Por esta zona Es que me parece Misterioso Que hayan dejado Una puerta Justo aquí Además que ya Varios de ustedes Me habían dicho En los comentarios Que sería buenísimo Que nosotros Logremos Averiguar Tal vez Consigamos Un nuevo misterio Que hasta ahora No se ha visto En los Rainbow Friends Bro Y bueno Ahora vamos a ver Que podemos encontrar Aquí A ver Anda No Espera A ver ¿De dónde salió Esa agua? Uy bro No 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 A ver Es que esto está Súper raro Salió agua De ese lugar Hay que tener Bastante cuidado También porque El suelo Como que está Muy oscuro Y no lo Y no lo distingo Bien No vaya a ser Que nos Nos vamos a caer Al abismo Y perdemos Acá hay Acá hay un espacio Muy pequeño Creo que si podemos Pasarlo Y podemos llegar Hasta el otro Extremo Donde también Hay agua No es que Tenemos que buscar Una forma De cómo salir De este lugar Porque si nos quedamos Solamente aquí Pues no vamos a poder Avanzar nada Miren Aquí hay agua A ver Subo Subo Supongo que Tengo que subir Hasta esto No se puede No se puede No chicos No creo que no se puede No pensé que Iba a poder Escaparme de este lugar Más fácil Pero El agua No me deja Es más Me está botando O sea El agua Si nos quedamos Aquí quietos Pues nos bota Al abismo No chicos Acá no voy a poder Utilizar el emote Para traspasar la pared ¿Qué hago? Me regreso Me regreso Porque no puedo acá A ver No bravo ¿Pero qué está pasando? No puedo subirme Vamos a regresar ¡Ala! No se pasen ¡No! Ya vieron chicos Lo que pasó Por andar investigando Me acabo de caer La murición Bueno Vamos a revivir Porque todavía No hemos terminado De investigar No me lo creo No chicos ¿Qué tal caída? Uy Ahí está Blue A ver Espera que me escondo ¿Qué tal caída? Nos hicimos al abismo Bueno Vamos a terminar De pasar A ver Vamos a hacer lo siguiente Vamos a regresar A ese lugar Pero esta vez Va a ser con la linterna Es decir Vamos a tener que llegar Hasta el día 4 Porque está demasiado oscuro Y obviamente No podemos investigar Mucho así Así que creo que es mejor Ir con la linterna Esperar hasta el día 4 Y luego poder pasar Otra vez Esa puerta misteriosa Y bajar Para investigar Realmente Lo que está pasando En ese lugar Así que vamos a pasar Este día Que ya nos falta poco Tenemos 3, 6 Con este de acá 7 bolsas Y por ahí está La bolsa número 8 A ver Este me lo llevo también Vamos Estas son las últimas bolsas Y con esto ya pasamos Al día 3 Uy A ver Esto vamos a llevarlo Hasta el centro No es que me pareció Rarísimo que en un lugar El agua aparecía Por momentos Y luego desaparecía Y luego cuando nos fuimos Ya hasta el otro lado Donde había agua Pues no pude subir Para poder utilizar Ese mote Y traspasar la pared Así que Tuve que buscar Otra salida Intenté regresar Pero el agua Me botó al abismo No chicos Hay que tener cuidado Cuando bajemos otra vez Porque si no Nos vamos a volver a caer A ver Me llevo esto Este otro fusible También Vamos a pasar Este tercer día rápido Hay que llegar Hasta el día 4 Donde todo esto oscuro Porque ahí nos van a dar Una linterna Y con esa linterna Ya podemos bajar Para explorar Y creo que nos va a ayudar Mucho más A ver Abrimos esta puerta Esto también Y por acá vamos a buscar Que tenemos No hay ni un fusible A seguir buscando Tenemos Vamos llevando 6 De 14 Que nos están pidiendo Acá tal vez Con este de acá Ya son 7 Ya tenemos la mitad De los fusibles No O sea Yo pensé que iba a ser Mucho más fácil Poder encontrar algo Allá abajo En ese En ese lugar Tan extraño Pero como todo Estaba oscuro Pues se hace más difícil Y aparte de eso Que el agua Pues me botó Al abismo Bro Es la primera vez Que estoy buscando Un bug O un misterio Y pierdo O sea Me mató No Ese bug Está demasiado difícil ¿Cómo podemos hacer? Bueno Yo les recomiendo Que si intentan Bajar para averiguar Ustedes Se lleven la linterna Chicos Porque si se van Sin la linterna Pues no se puede ver Mucho A ver Aquí está Blue Que se distraiga un poco Llevamos el otro fusible Llevamos Con este Once A Que se vaya Once Uy También va a salir Orange Arriba está Purple Ahí está Orange No ¿Qué pasó? Cracks Están viniendo todos Por mí No quieren que descubra Ese misterio tan extraño A ver Vamos doce Me faltan solamente dos Acá no hay nada Así que seguimos Avanzando ¿Dónde están los demás Que me traigan los fusibles? Acá tal vez Epa 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 Bro No hay nada Ah Andale Acá si hay uno Bueno Ahora sí Ya tenemos Trece Me falta el último ¿Dónde está? El último fusible Vamos No se pasen Y tenemos que regresar Luego para poder Investigar Ya Pero esta vez Si en serio Hay que investigar Todo No hay nada acá Vamos A bajar Y bueno ¿Qué tal lugar Para más extraño? ¿Será que logramos Descubrir? Aquí está el último fusible ¿Será que logramos Encontrar algo? Bueno Yo supongo que Muchos están esperando Para poder ver Si realmente Hay algo extraño En ese lugar Bueno Yo también Ya me dio más curiosidad Ahora Porque vimos Esas aguas Que salían Y desaparecían Y además Creo que Si se puede Explorar más Me llevo Esta linterna Vamos Rápido Cuidado con Orange Hay que me atrapar La lagartija ¿Pero qué? Acá hay A ver Me llevo Esta Esta batería No que no me atrape No me atrape Orange Me llevo Esta batería Ya tenemos Tres baterías Vamos a pasar Este juego ¿Qué tal partida Más insana Estamos haciendo Cracks Bueno bro Abrimos esta puerta Epa A ver Tenemos cuatro ¿Dónde están Las otras Baterías Por acá Tal vez hay una No hay nada Abrimos la otra puerta Y Tampoco No hay nada No ¿Dónde está? Quiero pasar rápido Esto Bueno Llevamos las cuatro Baterías ¿Será que por acá Hay una? Ya vi una Ya vi dos Baterías Más Con esta Ya tendríamos Las seis Baterías Esto lo dejamos Justo aquí En el centro Vamos por esta Otra batería Y Listo Bro ¿Dónde estás? A ver Abrimos esta puerta No hay nada Acá No Chicos Bueno A seguir buscando Con esta batería Son Ah Siete baterías Uy Esta también La llevamos Y Aquí vi otra Más Listo Ocho Baterías Bueno Es momento de la verdad Creo que ya es momento De poder ir Cuidado con Orange Cuidado con Orange Que aparece en cualquier momento Y nos atrapa Espera 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 Bro Bueno He dejado estas baterías No Aquí está Blue No No me persigas Bro Tengo que descifrar Ese misterio Ándale Me está siguiendo ¿Qué hacemos acá? Bueno Vamos de una vez Nuevamente A intentar Este Misterio Pero esta vez Vamos con la linterna Y miren Se ve todo diferente Se ve más claro Esto si nos va a ayudar Bastante A ver Utilizamos el emote Vamos a pasar esta pared Y Listo Bien Lo tenemos Como no puedo saltar Hasta el otro extremo Solamente voy a dejarme caer No Ahora si se puede ver Todo muy bien A ver Vamos a dejarnos caer Aquí está el suelo Miren Ese es el agua Que les digo Que se desaparece Y por aquí También podemos encontrar El otro lugar Que tiene agua No puedo trepar Tampoco Así que Este bloque No lo vamos a poder pasar Porque es demasiado Grande ese bloque Bueno chicos Hay que intentar buscar Algo Algo extraño Aquí Miren Esto es lo primero Que acabo de ver Raro Que el agua Uy ¿Qué fue eso? Uy ¿Qué fue eso? ¿Lo vieron? No Algo Algo pasó Que estaba flotando Aquí ¿Qué fue eso? A ver Chicos Denle pausa Al video No sé Si lo vieron Al fondo Se puede ver algo Hay como una Hay como una reja O algo así No lo sé Una cárcel Hay al fondo Una cárcel En medio de la nada Pero para ¿Quién es? No sé si lo podrán ver ¿Qué raro? ¿Qué raro? En serio Ándale bro ¿Qué es eso? No Chicos Lo vieron otra vez Ahora sí Lo vieron mejor Es un fantasma Un bloque ¿Qué pasó? Se está moviendo Ahí por todos lados Y además Que al fondo Hay como una especie De cárcel Que no sé Para quién sería Porque está En medio de la nada Cosas raras Y misteriosas Que estamos encontrando Aquí A ver Ese bloque rojo Y púrpura También extraño Que está Justo frente a nosotros Del otro lado Podemos encontrar Agua Que también Desaparece Y aquí Yo no sé Sinceramente Por qué esa agua Aparece y desaparece Bueno A ver Alejando la cámara Un poco Me he dado cuenta Que aquí está Esto es como Una puerta Una puerta De una prisión Y pero ¿Qué hace acá? Si acá no hay nada No Qué raro Qué rarísimo Esto ya se puso Más Pero más extraño De hecho Ya este lugar Es bastante extraño Y ahora Encontrando estas cosas Ese bloque Que se mueve Por todos lados Aparte Esa puerta Que es de una prisión Que está en medio de la nada Agua que aparece Y desaparece Justo aquí Donde estamos Miren Luego se va Y luego Vuelve a aparecer Que No chicos Yo quiero Usar el emote Y traspasar Esta pared Pero No sé No O sea No me deja El agua Cuando quiero usar el emote El agua me bota Porque estará prohibido Por acá Hacer Descubrir estos misterios O hacer esos emotes Miren A ver Voy a ponerme Justo en ese lugar Para poder usar el emote Van a ver Como el agua Me quiere botar Al abismo No Desapareció Otra vez Desapareció Vamos a intentar Hacer Una vez más El emote Ya está Aquí No me deja Chicos Ahí está Vamos 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 No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez El emote No O sea No lo puedo hacer No me deja No cracks Algo extraño Está pasando En este lugar Se los dije Era uno de los lugares Más raros Y misteriosos Y bueno Por algo Muchos quisieron Que investigue Aquí Esta agua Que aparece Y desaparece Pues no me deja Hacer el emote Si no hacemos El emote Pues no vamos A poder pasar La pared Y regresar Y además El agua Me bota Aquí está Vamos 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 Hay que intentarlo No Puede ser No Pero O sea ¿Por qué aparece Y desaparece? No lo entiendo La verdad Qué raro Y ahora ¿Cómo ¿Cómo regresamos? No chicos Esto se puso Ya más complicado No puedo regresar Encima el agua Me está botando O sea Si sigo acá No sé Presiento que me voy a caer En cualquier momento Ahora ¿Por dónde nos vamos Para poder regresar? ¿Cuál es el truco Acá para poder regresar? No bro Por acá creo que ya No se va a poder Yo pensaba Que podía regresar Por este lugar Luego iba a pasar Algunas paredes Y con eso Ya íbamos a estar De nuevo en el juego Pero no No se va a poder Hacer eso Porque esta agua Pues me bota Y no puedo pararme Aquí pegado a la pared Recuerden que tengo Que estar pegado a la pared Ya Acá Acá es la única Opción Hacemos el emote Pasamos la pared Uy no Apareció el agua Otra vez No chicos Que Raro Y extraño No Nos están jugando Nos están jugando mal No me dejan hacer El emote Ni poder regresar Al juego No Bueno Hay que buscar Una salida urgente Si no me voy a quedar aquí Y ya no voy a poder escapar Bueno chicos A ver Que es lo que hacemos Que se me ocurre en este momento No puedo saltar Tampoco No puedo llegar hasta el otro lado No puedo pasar esta pared Lo único que estoy pensando Es irme al otro lugar Donde está saliendo el agua E intentar ahí Porque no encuentro otra forma A ver No es que sigue saliendo el agua Y no nos deja Paso Uy Casi me caigo Se los dije Casi nos caemos Estuvimos a nada De caernos al abismo Bueno 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 A ver Hay que buscar otra alternativa Porque si no Ahí nos vamos a caer Yo voy a irme Por acá Por la esquina El agua Otra vez Aquí si el agua No desaparece No sé Cómo le voy a hacer Para poder Yo lo que quiero Es lograr subir Y arriba Utilizar el emote Para pasar la pared Y con eso Ya podemos regresar Al juego No sé en dónde Vamos a aparecer Pero por lo menos Vamos a regresar Ahora Por abajo Como al fondo Parece que vi Como a un green Y un blue Y aquí arriba Pues no hay nada Así que Estas son las únicas Formas de regresar O regreso Por este lugar O regreso Por el otro lugar Donde estaba el agua No chicos En qué me metí Y ahora ¿Cómo hago para Irme de acá? ¡No! No sé Vale No Otra vez me caí Bueno Bueno A ver Eso por lo menos Nos ha servido Para poder regresar Y qué pasó Y qué pasó ahora A ver Me llevo la linterna Para poder comenzar ¡Ándale bro! Me quitaron la linterna Me quitaron la luz ¿Qué? A ver Yo agarré la linterna Y desapareció Ya no puedo utilizar La linterna ¿Qué tal? O sea Como hemos ido A investigar algo En el mapa En el fondo del mapa De los Rainbow Friends Ahora me han prohibido La linterna Me lo quitaron Ya no puedo usar la luz Todo está oscuro No Pero ahora ¿Cómo voy a hacer esto? Todo está oscuro Se pasen No Chicos Qué Raro Y extraño Bug Y misterio Que acabamos de descubrir Me Me quitaron La linterna Ya no pude utilizar La luz Como vieron Felizmente nos faltaba Solamente Una batería Si no hubiera estado Demasiado complicado Y ahora sí Vamos hasta la final Vamos a pasar De una vez esto Bueno No te olvides Intentar también Este bug Y recuerda Buscar Nuevos misterios Aquí en Rainbow Friends A ver si podemos Encontrar nuevas cosas Bien Yo voy a pasar Esta pared A ver Vamos a pasarlo Ey Bro Para que Uy Uy Logré atravesar Esa puerta Y nos escapamos Revitos Estos globos Nos subimos A ver Que se acerca Blue Ey ¿Dónde me escondo? No Uy Casi Me atrapa Bueno Chicos Ya lo vieron El misterio Está Para que todos Puedan intentarlo Pero obviamente Si bajan Ya no van a poder Regresar Ya lo vieron El agua Pues les Como que no les va a dejar A menos que si alguien Lo intenta Que me digan en los comentarios Como lo hizo Si alguien lo logró Bueno Vamos a quitar estos bloques Si a pasar Y a pasar este día Vamos a salir Vamos a la salida Rápido Rápido Blue Yo me escapo ¿Será acaso Que ya me prohibieron Usar linterna en el juego Por andar Investigando ¿Por qué desapareció De la nada la linterna? Me la quitaron Cuando yo Necesitaba Para poder pasar El mapa anterior Bueno Cracks ¿Qué será Lo que habrá pasado? Ya lo vamos a averiguar Después jugando Ojalá que me entere Bueno chicos Hemos logrado Pasar Una vez más El mapa De los Rainbow Frames Descubieron A ver Hemos descubierto Un nuevo misterio Porque entramos A la puerta Más secreta De los amigos Arcoiris Y aparte de eso Pues Logramos bajar Investigar un poco Vimos un bloque Que se estaba moviendo Por todos lados No sé De qué habrá sido Si lo sabes Dímelo en la caja De comentarios Y bueno Hasta aquí Vamos a llegar En este video No te olvides También decirme Si has logrado Intentar Este misterio Si has encontrado Algo Si has podido Descifrar Algún secreto Bueno chicos Si quieren que vaya A investigar Otro lugar secreto Aquí en los amigos Arcoiris Díganmelo abajo En la caja De comentarios ¿Será acaso Que podemos Descubrir todavía Algunos trucos O algunas cosas Secretas De red Tal vez de orange De green De purple O del mismo blue Bueno Ahora si Yo me despido No te olvides Dejar tu like Y tu comentario Activa la campana De notificaciones Para no perderte Mis próximos videos Y utiliza Mi código Star EYSAN En la tienda De Roblox Bro Bueno chicos Yo soy San Y conmigo será Hasta la próxima Cracks De De Gracias por ver el video.